No te confías, yo no tengo miedo, porque este se duece muy bien que el sol La gente sale y no tiene duda, que mi compasar siempre es la mejor Que la prisa para que el suelo no lo diga, que esta noche es el rey y el sol Así, 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 feliz y simple para todos Así, 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 feliz y simple para todos Así, 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 feliz y simple para todos Así, 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 feliz y simple para todos Así, 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 feliz y simple para todos Así, así, feliz y simple para todos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!